La pandemia que venza al amor, una pareja de saltillenses contrajo nupcias en la sala de maternidad del Hospital General a unos pasos del área COVID. Ni el lugar o las condiciones son importantes cuando hay amor. Este fue el claro ejemplo que una pareja pudo demostrar en tiempos de COVID, pues en una gran fiesta con todos sus familiares o amigos, decidieron unir sus vidas la tarde de este viernes al interior del Hospital General de Saltillo. En las imágenes que circulan a través de redes sociales, se puede ver cómo Cintia Citlaly Contreras y Juan José Ramírez, aún con nervios por la acción que estaban realizando, decidieron darse el tan anhelado sí acepto. ¿Y aceptar como a su legítima esposa a Cintia Citlaly Contreras Ortiz? Acepto y por acá la vida. ¡Uh! Pueden brindarse un abrazo. Frente a un reducido grupo de personas, algunas de ellas personal que forma parte del hospital, la pareja decidió unir sus vidas en legítimo matrimonio de una manera atípica, causando asombro entre los presentes y cibernautas que han conocido el hecho recientemente. Después de unos minutos y ya convertidos formalmente en marido y mujer, la feliz pareja decidió omitir el tan esperado beso, pese que los presentes lo pidieron. Sin embargo, decidieron sellar el acto con un conmovedor abrazo, mientras portaban con sus cubrebocas. A pesar de que se desconoce el motivo de la celebración al interior del nosocomio, el acto ha conmovido a los cibernautas de la localidad, quienes aseguran es un verdadero acto de amor al escuchar la frase que Juan José dijo a su ahora esposa, sí acepto y para siempre. Un ejemplo de que el amor debe estar presente en las buenas y las malas. Con edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.